¡Fuego! ¡Fuego! Y digo todavía porque bueno, este arma ya se lo puede ver en los archivos del juego y será uno de esos regalos que nos estarán presentando en estos días o en la fecha en que DICE decida sacarlo. El punto es que varios jugadores ya lo han podido ver en el multijugador y es que por ejemplo un seguidor me escribió y me dijo que había sido eliminado por la misma arma. Resulta que no es mentira y que prácticamente a ciertos jugadores les está apareciendo erróneamente en la clase de apoyo. Para muestra quiero que miren este pequeño clip en el cual se está utilizando lo que sería pues la futura arma para la clase de apoyo. Como pueden ver es una suerte para aquel que lo encuentre, eso sí, no está disponible oficialmente en el juego ya que se trata definitivamente de un bug que te aparece en el inventario y después lo puedes utilizar en el multijugador. Pero pues ya podemos conocer mediante este pequeño clip que esto a lo mejor en los futuros días o en la fecha en que DICE decida sacarlo que esta sería pues el arma para la clase de apoyo de manera gratuita tal como lo ha venido siendo todo el contenido que tenemos hasta el momento. En fin, así es como está la situación, aparentemente esto lo tendríamos de manera gratuita, habrá que esperar para saber el día exacto de salida. Pero bueno, sin más, compartan esta información, si eres nuevo por aquí pues no te olvides de suscribirte al canal, revienta ese like y por mi parte pues nos vemos en la próxima con más Battlefield V. Chao, chao.